Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, han firmado un acuerdo para modernizar su Tratado de Libre Comercio vigente desde hace 20 años. Este acuerdo busca fortalecer las exportaciones chilenas hacia estos países europeos. El ministro de Asuntos Exteriores de Chile destacó nuevas disposiciones sobre sostenibilidad y género, alineándose con estándares europeos. El acuerdo beneficia al vino chileno, con una cuota de 1.5 millones de litros sin aranceles hacia Suiza, y a la fruticultura con mayor acceso para productos como duraznos y berries congelados. Noruega y Suiza también ofrecen concesiones para aceite de oliva y alimentos de piscicultura. Chile promueve inversiones y comercio de minerales críticos, esencial para tecnologías nuevas y transición energética. El presidente Boric viajará a Emiratos Árabes Unidos para firmar un acuerdo económico. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.